Permítanme decirles que justicia consiste en dar a cada quien lo que se merece, con igualdad, con equidad, sin discriminación alguna, siempre buscando el beneficio de todos para alcanzar el mejor. Ya definimos qué es justicia, conocemos su significado, pero que no quede ahí, sino que lo llevemos a la práctica en nuestra vida cotidiana, con nuestros semejantes, desde las cosas más sencillas hasta las cosas de mayor importancia. En este orden de ideas existe una clasificación de cómo uno puede aplicar a la justicia. Me tomaré el tiempo para hablarles de cuatro formas. Uno, la justicia como valor humano. Dos, la justicia social. Tres, la justicia legal. Y cuatro, la justicia laboral. La justicia como valor humano, a mi parecer, esta es la más importante, ya que la ponemos en práctica o deberíamos ponerla en práctica día con día, en nuestro hogar, en la escuela o en el trabajo. Quiero ejemplificarles de cómo uno puede practicar la justicia, de la justicia en el hogar. Si mi mamá nos deja una tarea a mi hermana y a mí y yo no cumplo con la tarea encomendada, cuando regrese mi mamá y al ver que yo no cumplí, ella me puede dar un castigo. Yo recomiendo que no me deje ver televisión o que no me deje dinero para recreo o no me deje jugar con mis compañeros. Es mejor esta forma de disciplina que utilizar los golpes y sería más justo al no cumplir con una oficina. La justicia en el trabajo, un ejemplo. Andrés y Pedro son dos trabajadores de una empresa. Andrés es puntual, responsable y muy trabajador. Siempre se desnuda en todo lo que le gusta. Pero Pedro es todo lo contrario, Andrés. Siempre de mal humor. No hace las cosas que se le imponientan. Pero como Pedro es muy amigo del jefe, a él se le dio un ascenso. Y con este aumento de sueldo, ¿será que en este caso hay justicia? Lamentablemente no. También en el caso de las maquilas, donde trabajan más de las ocho horas estipuladas por la ley, más trabajo y el sueldo no hay aquí. No se cumple el dicho. Igual trabajo, igual salario. Ahora quiero hablarles sobre la justicia social. En este sentido, la justicia social es la más amplia y como la establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo número uno, que su fin supremo es el bien común. ¿Y qué es el bien común? Esto quiere que todos los ciudadanos vivan bien con todos los servicios necesarios para satisfacer sus distintas necesidades como lo son. La educación, salud, vivienda, paz, seguridad y libertad. Pero en la realidad esto no sucede porque el Estado no tiene la capacidad y los recursos para cumplir con todos los habitantes. Y de esta forma los que más sufren son los que menos tienen. Y el gobierno no busca políticas o proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y de esta forma erradicar de raíz la injusticia social. Justicia legal. En Guatemala el órgano encarnado de impartir justicia es el organismo judicial. Este está integrado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los jueces de los tribunales de justicia. Este tipo de justicia se aplica cuando dos o más personas acuden ante los tribunales para que un juez resuelva sus controversias o problemas y les dé una solución. Para finalizar con mi disertación yo los insto a que practiquemos la justicia con equidad e igualdad. Demos a cada quien lo que se merece. No permitamos que pisoteen la dignidad de las personas. Seamos actores de una sociedad más justa. Que nuestros pensamientos sean ecuánimes con nuestros actos. Solo de esta forma contribuiremos a mejorar nuestra sociedad haciendo que la intolerancia, la corrupción y la indiferencia con los más necesitados se termine. Ya que como guatemaltecos que somos debemos de tendernos la mano, ayudarnos mutuamente. Solo de esta manera podremos alcanzar una justicia social que tanto se anhela y que nuestro país se merece. Muchas gracias.